Bueno, Jorge Ebro, aquí estamos de vuelta Después de un fin de semana muy movido Hay mucha gente conectada Gracias a esta gente que ya estaba esperando Que ya estaba con nosotros Recuerden que aquí siempre estamos con ustedes Siempre queremos compartir Les pedimos un likecito Que sean parte de la familia Mira, Jorge, antes de saludarte totalmente Está, a ver Mari Sotomay, Antonio Hermoso Albert Solano, Ariel San Santiago, estamos bien Si tenemos a San Santiago, ¿qué más podemos pedirle a la vida? Wilber Polanco, Argenis Villarreal Félix Barrero El Guaso, Kenby Brother A ver quién más Jorge Luis Gámez Todos están, mucha gente está aquí Vamos a ver qué es lo que nos dicen Vamos a ver si se suman a esta ola Que estamos aquí, con la que estamos ahora Compartiendo muchas cosas De que hablar fin de semana de mucha acción Queremos comenzar Con un tema que es complicado Pero primero queremos Que saludes a todo el mundo Saludarnos Jorge Ebro Que ya se encendió esto Exactamente, Eduardo Gracias a ti Gracias a toda la gente buena Que está con nosotros En el Vikingo y Ebro Podcast Ha sido un fin de semana muy movido Demasiadas cosas que vimos el fin de semana Muchas peleas Knockout Noticias buenas Otras no tan buenas Pero, como siempre Discutando los deportes de combate Gracias a toda la gente Iván Esteban Morgado Adiós Fernando Huelvas Antonio Hermoso A Jesús Ariel Robles Vargas José Parra El Papa Francisco El Papa Francisco, imagínate Por ejemplo En el nombre Félix Barrero Juan Ruiz Carrión Carlos Guerrero Ramón Pérez Ojeda Eduardo Martel Ah, Eduardo Martel Estamos encendidos Eduardo Martel Gracias, gracias a todos ustedes Bueno, Eduardo ¿Por qué comenzamos? Gracias a toda esa gente Pasamos de 100 personas En un momentico Y eso siempre nos gusta Eso siempre Nos da mucha Mucha satisfacción Que ustedes estén aquí Que estén saludándonos Que hagan como dice Jorge Luis Gámez Durán Que den like temprano Por favor Den like temprano Al Al video Para que sigamos creciendo aquí En el Vikingo y Ebro Podcast Que nosotros Siempre No importa Qué es lo que esté pasando Siempre estamos aquí Siempre estamos hablando De deportes De combate Bueno Ahí atrás tenemos Ya vamos a hablar del zurdo Y si excepcionó o no Al público mexicano Eso es un tema caliente Que la gente ha estado hablando Desde el sábado temprano Aquí Ebro Tenemos Parte de 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 Una imagen De la pelea De David Morel Jr. Y de El kazajo Alinza Alin No Yervo Sinuli Yervo Sinuli Hayvos Yervo Sinuli Iba a decir Alin Canuli No Yervo Sinuli Bueno En este momento Se sabe que el hombre Está en el hospital El hombre está en condición Grave Es decir Que está Con coma Inducido Y que todo esto Evidentemente Fue resultado de la paliza Puede haber o no Irresponsabilidades Mal manejo Pero ya Lo que sí podemos decir Para empezar por ahí Antes de meternos En lo que hizo Morel Que está En este momento Está muy complicado El tema de De salud Para el rival De Morel A ver Y yo estaba Oído aquí Una declaración De la principal Compañía De Yervo Sinuli Lo voy a leer Eduardo Él está estable En este momento Dice Suleymen Promotion Oficial Después de la pelea Por el título mundial Aido Yervo Sinuli Fue hospitalizado En la mejor clínica De Minneapolis De acuerdo con los médicos No hay peligro Para su vida Y repito esto De acuerdo con los médicos No hay peligro Para su vida Él Seguirá bajo observación Las próximas dos semanas Como esto es algo Relacionado con su vida Privada No vamos a dar Información Más detallada Sobre el evento Ahora Los representantes De Suleymen Promotions Y de PBC Están cerca de Aidos Estamos preparando El transporte De los padres Y los familiares Del boxeador A los Estados Unidos En este momento No En este momento Haremos algunas Informaciones Breves De nuestra parte Con los representantes De TV Promotion Y de Y de PBC Y de Showtime Ahora Están diciendo Algunos representantes De la prensa De la mass media Están Diseminando Información Negativa Sobre el estado Y la salud De Aidos Por eso Por eso Le pedimos A ustedes Que solo Lean Nuestras Informaciones Oficiales Y no Caigan En la Desinformación Esto es lo que Está diciendo Suleymen Promotion Que es la compañía De Aidos Y el Bocinoli Según esta gente Eduardo Él está estable Él está fuera De peligro Pero ojo Una cosa Es estar fuera De peligro Y otra cosa Es ver Cómo quedó El cerebro De Y el Bocinoli Claro Hemos visto Por ejemplo Tantos y tantos Casos De boxeadores Que han tenido Problemas de salud Y que luego Han quedado Con algún tipo De secuela Por ejemplo El último caso Que recordamos Es el caso De Adonis Stevenson El Haitiano Canadiense Que tuvo Una secuela También Por algo parecido Por castigo Que recibió Lo primero Es desearle La total Recuperación Total Total Recuperación De salud Yo creo que Básicamente Desinformación No hay ninguna O sea Los que han dado La noticia Son La gente De Dan Rafael Que incluso Hizo un trabajo Muy bueno Llamó A A la gente De PBC Llamó a la gente De TV Promotion Hemos visto Trabajo de la gente De Boxing Sin También muy serio Yo no sé Cuál es la desinformación Que hay por ahí Que dicen Estas personas Lo que sí Hay mucha gente Preguntándose Si la pelea Pudo haber sido Detenido Antes de tiempo Una de esas personas Que dice esto Es Ronnie Shields Ronnie Shields Que está En el ring Y está viendo Todo En primera mano Se da cuenta Que desde el segundo Asalto Yo esto no lo vi Tan claramente Pero desde el segundo Pero desde el segundo Asalto Está sangrando Por la nariz Yerbo Sinuli Y que ya Alrededor del octavo round Él había visto Un castigo muy grande Como para detener la pelea Que él sabía Que ya Yerbo Sinuli Estaba llegando Al límite De su fuerza Y que Morel Seguía golpeando 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 Todos sabemos Que De El octavo Al decimosegundo round Morel Apretó el pie En el acelerador Y fue Castigo 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 Una maquinaria Cuando tú ves Que el boxeo Lo que hace Es agarrar Y agarrar Y agarrar No es porque agarre Por algo ilegal Agarra porque ya No tiene más nada que hacer No tiene más nada que hacer Es simple Supervivencia De un boxeador Y bueno Yo creo que al final Lo que hay que hacer Un debate De Que se puede hacer Que pasó No hay que ponerse bravo Porque Uno día algo Sino Sacar experiencias Para el futuro Hay que hacer El boxeo Lo más sano posible Para los boxeadores Y ver Oye Gracias a Félix Hernández Gracias por su donación De 10 dólares Un abrazo De todo corazón Félix siempre está aquí Colaborando Con el programa Gracias mi hermanazo Por esa donación Que estás haciendo En YouTube Y gracias a todos ustedes Acabamos de pasar Rápido En 7 minutos De 300 personas Denle like al video Y suscríbanse Pero Félix Un abrazo De todo corazón Para ti Por siempre estar aquí Dice Félix La pelea del sur No tanto hablar Para nada La de Morel Súper buena Desde el primer rango Hasta el 12 Donde lo noqueo Un poco triste Por su oponente Ya vamos a hablar Del surdo Y si decepcionó o no Pero quería hacer Esta pausita Para darle las gracias A Félix Que siempre está aquí Con nosotros Tal vez el boxeo Primero vamos a decir Con Robeisi Robeisi Ramírez Son boxeadores De mucha experiencia Robeisi un poco más Que sobresalen Que uno diga Que están para grandes cosas No quiere decir Que van a pasarle Por encima a todos Porque a veces Malinterpretan Malinterpretan Pero Morel David Morel Jr. Señoras y señores Está haciendo su trabajo De manera brillante Lo mismo Robeisi Ramírez Cuando uno dice Robeisi está Para los mejores En la 126 Yo en lo personal No estoy diciendo Robeisi le va a ganar A Navarrete A Santa Cruz A Rey Vargas A Don Boe No, no Yo estoy diciendo Que Robeisi gana Y pierde con los mejores Que hay que darle La oportunidad Y ahí veremos Con Morel Es lo mismo La demostración Y qué bueno Que viste ya El último momento De lo que está pasando Con el rival de Morel La demostración Fue brutal En golpes Por aquí yo tenía Que quería mostrarlo Por aquí A ver El compu box Para que tuviéramos Una idea Más o menos De cómo fue Que conectó Lo vamos a poner aquí Y gracias a toda esa gente Ya vamos a ir Con todos ustedes Con sus mensajes Pero aquí yo tenía El compu box De esta pelea Y más adelante La de Vibole Zurdo Y se decepcionó El zurdo Aquí no nos vamos A ningún lado Pero aquí quería Que pusiéramos Y que viéramos El compu box Jorge Ebro A ver Y gracias a Félix Mira Morel conectó 237 golpes Total Fíjate Al cuerpo Fueron 54 Japs 70 Y de poder 167 Pero conectó Muchos golpes Bastantes golpes En todos los asaltos 26 16 20 20 20 20 22 20 19 12 26 23 15 18 Conectó muchísimo Morel Morel ha dado una demostración Brutal Ante un tipo Que era muy decente Hasta este día Y que era muy complicado Ahí están los números Jorgito Ebro Mira, esta es la tercera pelea Que hace Morel Con Ronnie Shields Y él dijo Que esta es la pelea Donde él Finalmente Ve a Morel Haciéndole caso Y no es que Morel No le haya hecho caso En las primeras dos peleas Que hizo con Ronnie Shields Sino que él Ve que esta es la pelea Donde finalmente La voz de él Está encajando En lo que él quiere De David Morel Que David Morel Finalmente La está haciendo el caso Que él quiere Que un boxeador le haga Y todos sabemos Que Ronnie Shields Es un gran maestro En esto Ronnie Shields Que fue el que hizo campeón A Rizan Dilara Fue el que hizo campeón A los hermanos Charlo He tenido muchos jugadores En el pasado Ronnie Shields Finalmente Siente que Morel Ha llegado A una madurez Tremenda Yo creo que los números Reflejan eso Hay un momento En la pelea Yo creo Yo estaba anotando La pelea Eduardo Yo creo que El único round Que yo probablemente Le di a Ayer Bocinoli Y se lo voy a dar Creo que fue El quinto round En el quinto round Ayer Bocinoli Tuvo una opción Decente En el sexto Comienza bien Pero se desinfla Un poquito Y ya séptimo Octavo Noveno Décimo Onceno Doce Todo 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 David Morel Y dice Ronnie Shields Que él Eso que pasó En el quinto O sexto round Fue que Morel Se achantó Un poquito Se dejó Llevar Contra las cuerdas Y ahí fue donde Bocinoli Trabajó El cuerpo Y se habrá robado Un par de saltos Por ahí El kazajo Pero que Él considera Que finalmente Ya Morel Está en el estado Que él quiere Que sea Y él sabe Que hay muchas cosas Que pueden venir Y que Morel Va a seguir Mejorando Y mejorando Y mejorando Y mejorando Pero desde el punto De vista Boxístico Morel Tuvo una actuación Convincente Este era un buen rival Este es un hombre Que ha hecho bastantes Sparding con Canelo Y es un hombre Que le había ganado Por knockout A Lennox Allen Lennox Allen Es un hombre Que le aguantó Los asaltos A A Morel Y Lennox Allen Fue Destruido Por Yerbozinoli Yerbozinoli Pega duro Como vimos ahí Es un buen boxeador Tú te das cuenta Cuando alguien se para en el ring Cómo combina Cómo se mueve Que tiene oficio Que sabe lo que está haciendo Exactamente Este es un hombre Que sabe lo que hace Pero yo creo que En esta pelea Porque no quiero hablar La gente Ya La gente a veces Por supuesto Y esto es normal Empieza a hablar Que si Canelo Que si Benavide Que si Que le plan Que si le gana Que si no le gana Yo digo que Hasta el momento Lo que ha hecho Morel Es muy Esperanzador Lo que ha hecho Morel Da para ilusionarse Yo todavía No estoy diciendo No quiero decir Ni lo voy a decir Que Morel Le va a ganar a Benavides Le va a ganar a Calexplan Le va a ganar a Charlo Le va a ganar a Calexplan No Yo creo que Morel Sigue creciendo Sigue mejorando Sigue ilusionando Y vamos a ver Cuál es el próximo reto De Morel Ahora que sabemos ya Que está firmada la pelea Entre Benavides Y que es el plan Y que sabemos Que Canelo Álvarez No va a volver Hasta fines Del próximo año Pero sin duda Era una prueba Era No nos mintieron Cuando nos dijeron El tipo es duro El tipo viene a pelear El tipo no viene a Hacer vacaciones En Viñápolis Que hay mucho frío En Viñápolis Y el tipo vino Y trató 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 Buscó Golpeó Pero Como todo en la vida Casi siempre Porque no siempre Pero casi siempre El talento superior Se impone Al talento inferior Y esto Básicamente fue lo que pasó En la pelea de David Morel Contra Ya hay dos hiermosinos Total Yo creo que al final Morel Para meternos Un poco en el zurdo En Vibol Vamos a hablar del zurdo Si decepciono o no Vamos a hablar de Vibol Probablemente el boxeador Del 20-22 del año Porque le ganó a Canelo Que era el número uno Y le ganó al zurdo Ramírez Que era un gran rival Tampoco el zurdo ahora Es un muerto Porque le ganó a Vibol Pero muchas veces Vamos por ese camino Probablemente no era tan bueno Como uno podría haber pensado O Vibol es mucho mejor De lo que pensábamos Esas opciones Son válidas Y puede pasar Por ahí Eso no es algo Que no pueda ocurrir Eso puede ocurrir Ahora yo creo que ya Morel En este momento Antes de pasar A zurdo de Vibol Yo creo Ebro Que podemos decir Que Morel está Para cosas grandes Morel ha ido mejorando Ha dado la talla Yo lo vi muy completo El sábado Muy completo Golpeando En forma física Muy grande Imponiendo todo Dominando todas las facetas De una pelea Morel está para grandes cosas En este momento Y peleando En la corta distancia En la media En la larga Muy inteligente Cómo caminaba el ring Cómo evitaba El poder de su Morente Y cómo buscaba El contragolpe Sobre Iber Bocinulli Yo creo que Estuvo bien Muy bien David Morel Y creo que Con 24 años Esto es interesante de todo Tiene 24 años Nada más Y ya tiene Cierta maestría Que ilusiona Muchísimo Ya por ahí Vendrá la pelea De Kellen Plan Contra Benavides Benavides Tiene 25 para 26 Kellen Plan Tiene 30 años Todavía joven Es muy interesante Lo que pueda pasar En esta división Y el mar Charo Tiene 32 años Si no me equivoco Y esperamos Que en algún momento Salte la división Como nos están diciendo Que va a saltar Hay muchas cosas buenas En esta división Eduardo Hay muchas cosas buenas En esta división Y Morel Lo que ha hecho es Reafirmarse En la conversación Reafirmarse En el grupo Este de avanzada Que hay en el supermediano Y por supuesto Que bueno Que bueno Que la gente nos diga Por ejemplo Por ahí Alguien nos decía No Le gana A Plan Pero no le gana A Benavides Otro dice No le gana a los dos No le gana Ni a Benavides Ni a Plan Eso es bueno Que todos estemos pensando Y analizando Y polinizando Sobre algo que no ha ocurrido Pero que puede ocurrir Es bueno Porque además Cuando tú pones a Morel En la conversación En la misma oración De Plan Y de Benavides Y de Charlo Y de Canelo Pues sin duda alguna Eso es muy buena señal Para el muchacho Significa que la gente Lo está reconociendo Una vez más Esta arena Que tiene capacidad Para 6.000 personas Se repletó por completo Y una cosa muy interesante Eduardo Una cosa muy interesante Un par de horas antes De que Morel subiera Al ring En The Armory En Minnesota Tomaba el avión Rumbo a la República Dominicana Andy Cruz Andy Cruz Que es campeón olímpico De Tokio 20-21 Que Es de esa generación Andy Cruz Tiene 26 años Es de esa generación El mejor boxeador Que quedaba en Cuba Es decir El boxeador Más adelantado En lo profesional Dio una noticia El sábado Y el boxeador Más adelantado En lo amateur Dio otra noticia El sábado Así que Continúan llevando Boxeadores cubanos Continúan llevando Boxeadores de talento Hay muchas empresas Te lo digo Porque lo sé Lo sé bien Empresas que están Muy 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 Deseosas de firmar A Andy Cruz Porque lo han visto pelear Porque consideran Que tiene el talento Para avanzar rápido Como Rovici Ramírez En el boxeo Profesional Vamos a ver Que Cuáles son los pasos Que da Una figura como Andy Cruz Pero Quería decir esto Que 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 ilusionante Ver En buena noticia A Morel Y en buena noticia A Andy Cruz Pero Morel Sin duda alguna En la super mediano Se vio cómodo O sea Este es un tipo Que pega duro Que presiona Que vino realmente A quitarle La corona a Morel Porque sabe Que esa corona a Morel Aunque es secundaria Vamos a ser sinceros No es la corona principal La corona principal Está en manos De Canelo Álvarez Pero Es una corona Que dice Que Morel Está en ese pelotón Está en ese grupo De avanzada Y que sin duda alguna No solamente para ahora Para el futuro Hay que contar Con David Morel Dando Ebro Dice Jorge Luis Para los buen boxeador Que es Vibol No tiene tantas peleas Carlos Jiménez Dice Ese peso Aburre muy lento Ya vamos a hablar De Benavides Tengo el banner Aquí de Benavides Y Plan Que ya la pelea Va en enero Nos dan una buena noticia Lo vamos a insertar Aquí en el programa Nos queda pendiente Vibol Si decepcionó Ya vamos a hablar De eso Perdón Zurdo Si decepcionó Y cuán grande es Vibol Todo eso Lo vamos a hablar Con todos ustedes Dice Ídolo de ídolos Forever Benavides Es el gran inflado No ha peleado Con nadie Eso decían de Vibol Y de momento Miren Vibol Lo que está haciendo Caballero Nacho Al zurdo Lo llevaron A la escuelita De box Dice por aquí Claudio dice Ayer vi un cubano Decir que le pongan A Vibol Y Morel lo destroza Listo Morel es mejor De todo el mundo Dejen la nacionalidad A un lado Que si un cubano Un mexicano No Hablen de boxeo Y dejen ese tema Por Dios A ver Uno piensa Y esta gente piensa Y mucha gente piensa Que si pierde un mexicano No está contento Son estupideces Que dicen Dios Dice Joffran Saludo No vi las peleas Del zurdo Porque estoy viajando Pero vi el mejor resumen De Jorrito Ebro Y del Gran Vikingo Gracias Gracias Por verlo Quiroga de Octavio No Dice El zurdo decepcionó Es solo un bulto No Dice Oscar Una vergüenza Zurda Si quería hacer La nueva cara El boxeo de México Reemplazar a Canelo No Vergüenza No El rival fue mejor También Hay que darle mucho crédito Al rival Señoras y señores Dice Eder Vivol le gana A Usik Family Fácil Broma Y por aquí Más comentario Ebro Esto está encendido Wilmer Polanco Dice Morel es excelente boxeador Me impresionó su boxeo El sábado Pienso que le puede Amargar la noche A unos cuantos A ver Dice Miguel Or Ese zurdo nada más Haciendo enojar Al champ Chávez Y dice Rafael de Jesús Veo Vivol Versus En una pelea Saludable Para el boxeo A ver De la misma manera Que yo decía Y estábamos de acuerdo Que Vivol Contra zurdo Era probable La segunda mejor pelea En 175 Esta Fuera de Canelo Benavides A mí me parece Que esta es la mejor pelea En 168 Fuera de Canelo Benavides Mira Lo que quiera pronunciar Tengo entendido Es el lugar El lugar Todo lo demás Está listo Ellos se han puesto De acuerdo Con el dinero Que es muy importante Para que tengan una idea Esto es muy parecido A la pelea de García Y Gervonta Que se han puesto De acuerdo en todo Menos un tema Álgido Que es el tema De la televisora Quien va a transmitir La pelea Y ese es un tema Que aquí no existe No existe Porque ambos están En la misma empresa En Premier Boxing Champions A mí esta pelea Me da mucho placer Me da mucho placer Porque es una pelea Relevante Es una pelea importante En esta división Y es la pelea Que asegura Que David Benavides No se va a ir A ligero pesado Porque Eduardo Lo dijo Su papá aquí Y después lo repitió En varios lugares Si David Benavides Que ya dejó Dejó de pensar En Canelo Porque sabe Que es imposible Al menos por algún momento Es imposible Lo único que retenía A David Benavides En ligero pesado Era el combate Contra aquella El plan Ni siquiera Morel O al menos Eso era lo que pensaba Antes de que Morel Venciera A Irvos y Nobles La única Ilusión De David Benavides Para continuar aquí Para hacer el recorte De peso Cuando sabemos Que es muy alto Y que si Encaja perfectamente En ligero pesado Es una pelea Contra Keillet Plan Siempre hubo la cosa De que Keillet Plan No quería la pelea Etcétera Etcétera Algo pasó Algo sucedió Dentro de Tudisi Que finalmente Hicieron la pelea Ojo Ahí me han dicho También que El problema es que PBC Con el tema De De Ryan García Y Y el Bonta Y con el tema De Crawford y Spence Que fue horrible Horrible Como que había un poquito De mala prensa Para PBC Y ellos hicieron Todo lo posible Por decir No Nosotros también Hacemos buenas peleas Y lograron Finalmente Convencer A Keillet Plan Porque aquí El que más quería La pelea Era David Benavides Keillet Plan Como que no estaba Muy convencido Pero algo pasó Que no sé si con dinero O con palabras fuertes O lo que sea Que finalmente Lograron Que Keillet Plan Dijera Si voy a pelear Y esta es una pelea Que como tú dices Es la mejor pelea posible Sin Morel Y sin Canelo Esta es Sin duda alguna La mejor pelea Que puede ofrecer La división Supermediana Un choque de estilos Muy interesante Muy muy interesante Entre alguien Alguien que es de los que más Duro pega en el boxeo Como David Benavides Y alguien que sin duda alguna Tiene habilidad de boxeador Como es el caso De Keillet Plan Keillet Plan No tiene esa pegada Demoledora Aunque viene de noquear En su último combate Pero si tiene No por gusto Le dicen sweet hands Le dicen manos dulces Manos frescas Manos suaves Manos rápidas Porque él Si sabe combinar Sabe moverse Sabe utilizar el ring Y sobre todo Es muy rápido En las combinaciones Vamos a ver Porque este Es un choque de estilos Muy interesante Este es un choque de estilos Que viene surgiendo Desde que el boxeo Es boxeo Entre el hombre Que te demuele Y el hombre Que te borda Estilista Que baila Que es estilista Ahora Yo incluso Pondría esta pelea La mejor Incluso Morel En la pintura Porque ellos Tienen más carrera Que Morel En este momento Los dos han sido Campeones Regulares Regulares Yo creo que incluso Con Morel en la pintura Es la mejor pelea posible Para mí La única pelea Que podría sobrepasar A esta es Canelo Benavides Canelo Benavides Y más adelante Vamos a hablar de eso Y Canelo Benavides En 168 Es la mejor pelea posible Si A ver En enero Yo no veo A PBC Haciendo la pelea De Raden García Con Germonta En enero No sé si me entiendes No creo que Entonces creo que aquí Están quedando claros Estoy especulando No estoy opinando No estoy dando información Para que quede claro Y después la gente Entienda bien Lo que estoy tratando O lo que estoy diciendo Lo que estoy tratando Lo que estoy diciendo Si hubiera más certeza Con PBC Con Showtime Boxing Que la de Gerbonta Con Raya García Iba en enero Esta no iba en enero Esta va en enero La de Plan Comeravides Porque creo yo Que no hay Certeza De que la otra Se puede hacer Porque Dazón No quiere soltar Yo entiendo la parte De Dazón Yo ahí no le quito Mucha la razón A Eddie Heard Y a Oscar de la Ovia Me parecería Que una solución Conjunta Tendría más sentido Pero creo que ya La confirmación De esto ahí arriba Plan Benavides Ebro Es la confirmación No oficial De que en enero No van Gerbonta y Raya Porque además No tiene sentido Dar una mega pelea Como esta Y tirar a Raya Con Gerbonta En enero También tiene Muy poco sentido Para una compañía Como PBC Ahora es una pelea Que me interesa mucho Creo que Benavides Sale de favorito Creo que Benavides Puede hacerle daño A Kale Plan Pero tiene que llegar A forma física Tiene que aguantar Varios asaltos Tiene que prepararse Para caerle atrás A Kale Plan Y sufrir Venir al 150% físicamente O que Kale Plan Y en este momento Jorge Ebro Acabamos de pasar De 700 personas Hoy vamos a llegar En el vivo Vamos a llegar A mil personas Gracias a ustedes Si le dan like Por favor Y se suscriben Pero en YouTube Empiecen con un like En Facebook Pasen la voz Y compartan En YouTube Empiecen con un like Ebro Yo creo que esta es La mejor pelea posible Fuera del Canelo En esta división Además Es una pelea Que se podía hacer Se podía hacer Porque ambos están En la misma empresa Aquí no hay el rollo De que oye El problema es que Dazón quiere Oye El problema es que ESPN quiere No Aquí todo es En la mano Estas peleas Yo puedo entender Fíjate Yo puedo entender Que una pelea Entre boxeadores De distintas promotoras Y de distintas televisoras Porque al final Cada promotora Está afiliada A una televisora A una plataforma Distinta Se complique Yo lo que nunca Entendí Por ejemplo Nunca entendí Por qué la pelea De Gary Russell Contra Leo Santa Cruz Que eran campeones Durante mucho tiempo En el peso pluma Dentro de PBC Porque esa pelea Nunca se dio Por qué por ejemplo Tiene que ir Santa Cruz A pelear En una división Que no era la suya En ese momento Contra Gervonta Davis Teniendo buenos boxeadores En 126 Dentro de la empresa Yo creo que esta es una pelea Donde no había excusa ninguna No había excusa ninguna Como tampoco la hay En Cranford y Spence Porque Cranford ya no tiene Ningún tipo de afiliación No la hay Aunque me digan mil cosas Que yo no entiendo Por qué Dos boxeadores que saben El interés que hay No se ponen de acuerdo Aquí gracias a Dios Se pusieron de acuerdo Se pusieron de acuerdo Pero todos sabemos Que también Dentro de PBC Hay facciones Hay promotores Por ejemplo O manager Sabemos que Samson Leckowitz Es el manager De David Benavides Y que Luisito Sigan por favor En Youtube Dándole like al video Y suscribiéndose En Facebook Pasen la voz Dice Aneuri Ebro Saludos de Margarita Bill República Dominicana Ustedes son los mejores Dice Pepito Ruiz Le sigo diciendo Que es una mafia Bien organizada Jorge Luis Gámez Ebro Crees que Vibolo Jesús Ramírez Fue como me huele Márquez Álvaro Pilco Analice a Benavides Tiene buena pegada Pero no la alcanzará Analice a Benavides Tiene buena pegada Pero no la alcanzará Solo eso Jorge Castañeda Dice Buenas tardes Dice Jefer Benavides Está para Vibol Canelo ahí No juega Seguimos por aquí ¿Quién sale en favorito Entre Plan y Benavides? No he visto Pero me imagino Que Benavides No sé No sé Pero me imagino Que Benavides Richard dice Este vikingo Parece que el canelo Me paga Que mucho lo menciona Sabiendo que canelo Es mercadotecnia Nada más canelo Es un fiasco Debe aprender de Pilates Me paga bien Richard Me paga lo que tú Nunca vas a ganar En tu puñetera vida En tu puñetera vida Lo que nunca vas a ganar Me lo pagan a mí Por eso soy tan feliz Y me estoy riendo Tú sigues diciendo Invecilidades Vamos a seguir por aquí Dice Daniel Saludos maestro ¿Qué pasó con el combate De Tongas en diciembre? Yo estaba explicando Eduardo No es culpa de Tongas El rival Tuve un problema Con el peso Y a última hora Fueron a buscar Y no encontraron Con tan poco tiempo No pudieron encontrar rival Para Gastón Ahora le prometieron Eso no fue culpa de Gastón Ninguna culpa de Gastón Le prometieron Que para el 3 de diciembre Sigue van a tener un rival Listo Pero en esta ocasión Fue culpa del rival de Gastón Por aquí Dice Oye Gracias Mari Saotove Hugo Dice por aquí Vivol debe barrer la 168 Después rifársela con Beterbiev Ina dice Ebro Vikingo Muchas bendiciones Son los mejores Bendiciones para ti también Desde Lima Ángel Alfaro Oye Como hay gente Ebro Encendido Dice La cosa en Cuba Gracias De todo corazón Patria y vida Esperemos pronto Poder compartir el país Todo sin tener que preguntarnos Qué pensamos políticamente Ernesto Alvarado Dice Como dice el hermano de Ebro No se puede jugar boxeo A ver Dice Facundo Vikingo desayuna la crana No mira Estoy tomando agüita Mira Agüita de los Bears Que les ganamos ayer Mira Agüita de los Chicago Bears Que les ganamos en Chicago Eso es lo que estoy aquí Jorge Luis Este es el mejor Ebro Aviso importante Denle like 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 Tiene toda la razón Deditos para arriba Dice vitamina C Eso es bueno Porque eso te mantiene El sistema inmunológico bien Vivol no pierde con nadie 168 y 175 Sandor Alfaro nos saluda Camila Saludos a Camila Dice Esa pelea me acordó Cuando Wierke Llevó la escuelita A Juan César Chávez Premenda pareja que era 1993 Agosto Septiembre del 93 Si no me equivoco Dice Héctor Díaz Moren le gana ver la vida Más fácil de lo que la gente piensa Yo no creo que fácil Fácil no es Es muy complicado Fácil no es Tengamos cuidado con eso Claro Iván dice Ebro tienes cajita para ver El UPC Yo pago Yo pago Yo si lo pago El Pay Per View Yo lo pago Déjalo ahí Déjalo ahí No, tu tapa está abierto Ebro Dice Marco Moroco 0 Esta semana Sí, claro Todos los viércoles A las 8 de la noche Hora del Este Estamos haciendo un programa De MMA Con Green Feet En el canal de Green Feet Para que lo pongan en su calendario Le den like al video Para que activen la campanita Miércoles 8 de la noche Hora de Miami Hora del Este Green Feet Ebro Y el Vikingo Estamos ahí Sterling Nova Quiere que lo salude Ebro Oye, un abrazo Hermano Un abrazo grande Para ti Un abrazo grande Para toda esa gente buena Que nos está mirando Sterling Gracias hermano Gracias por la confianza Gracias por la lealtad Y gracias a todos ustedes Por estar con nosotros En este momento Debería que sí Y vamos a ver Bueno Esta es la Antes de hablar De Vivo Lebro Y vamos a meternos En el Zurdo Ramírez Ya tengo por ahí también El CompuVox Pero primero quiero tirar el tema Zurdo Ramírez No tuvo oportunidad En esta pelea Esta es mi opinión Que me lo va a dar la suya Zurdo Ramírez No tuvo oportunidad En esta pelea Desde el primer asalto Salió adelante Vivo Le conectó varios derechazos temprano Al Zurdo Ramírez Como diciéndole Aquí no vengo a bailar Ni a boxear Ni a ir hacia atrás Vengo a darte Para mí ganó 9-10 asaltos Cómodo Cómodo Bien Sin conectar mucho Ahora voy a poner Pues Morel conectó mucho más Cuando hacemos comparaciones De peleas El mismo día Pero el dominio fue brutal Yo sí creo A diferencia De decir Pienso yo Que Zurdo llevó a Canelo A la escuelita Yo no creo que le llevó A la escuelita Si creo que le ganó bien En esta pelea Yo sí creo Que Dimitri Vivo Jorge Ebro Llevó al Zurdo Ramírez A la escuelita En el cuadrilátero Mira Es como lo mismo Que te decía De la pelea De Morel Contra Ayer Y el presidente Generalmente Eduardo Generalmente El talento superior Pasa por encima Del talento inferior Y yo lo que pasa Es que El gran problema Es que todo el mundo Dice El zurdo que se retire El zurdo está muerto Yo digo que no No porque son 31 años Y uno cree En el mejoramiento De las personas Uno cree En la superación De las personas Lo que yo digo Que este sábado La demostración De Dimitri Vivo Fue abrumadora A su favor Y fue abrumadora En Demostración De un talento Que siempre Lo dijimos aquí Porque nuestra Predicción Nuestro pronóstico Era El zurdo es guapo Es valiente Tiene coraje Pega duro Donde único zurdo Sobrepasa Al vibol Es en lo físico Y en la pegada En todo lo demás Vibol El superior Al zurdo Y básicamente Se cumple otra máxima Que dice Que generalmente El mejor boxeador Le gana Al mejor pegador Generalmente El boxeador Más calmado Con mejor plan Con más herramientas Mejores movimientos Habilidades De manos y pies Le gana Al hombre Que es la fuerza bruta Generalmente Muchas veces No pasa Por ejemplo Mira el caso De Por ejemplo De Ortiz Contra Contra Guay Pero En este caso Vimos a un vibol Que Tuvo un plan Que le funcionó Para Canelo Y ahora tuvo un plan Que le funcionó Para El zurdo Ramírez Un boxeador De los más inteligentes Que hay en este momento Un boxeador De los más cerebrales Que hay en este momento Y un boxeador Que no comete errores Eso es lo más Que más yo resalto De Dimitri Vibol No comete errores Es un boxeador Que Tira Muy pocos Golpes Por gusto Pierde Muy pocos golpes La mayoría De los impactos De Vibol Hacen Media Hacen Estrago Y no tiene ese poder De rocado Y sabíamos que Y lo dijimos aquí Lo repetimos muchas veces La gran oportunidad La gran oportunidad De victoria De Vibol Es por decisión La gran oportunidad De victoria Para Canelo Para Para Zurdo Es por decisión Porque Yo ponía una Estadística Que estaba valiendo Y es que En la pelea De Canelo Y Vibol La correlación De golpes Por round Por round Fue de 60 40 60 golpes Para Vibol 40 para Canelo Yo no veía A Zurdo Ramírez En condiciones De sobrepasar En volumen de golpes A Dimitri Vibol Si no lo hizo Canelo Que tira más golpes Que Zurdo Cómo lo iba a hacer Zurdo Ramírez Además Perdón Ebro Perdón Yo no sé si Canelo Tira más golpes Que Zurdo Fíjate No sé Yo creo que sí Yo creo que sí Tengo dudas ahí Bueno No, no Sin duda que sí El Zurdo es más lento Es más lento Porque además A mayor cantidad De 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 Libretaje Como dicen por ahí Tus movimientos Que sean más lentos Tus combinaciones Que sean más lentas O sea Lo que tenía que hacer Zurdo Era Que cada golpe Contara Que cada golpe Que él tirase Si la promoción Si la proporción Iba a ser de 3 a 1 Que ese 1 Fuera más contundente Que los 3 de Vibol Entonces Yo creo que El gran error Del Zurdo Ojo Porque aquí hay que ver Dos cosas Primero El talento De Vibol Superior El conocimiento Del boxeo De Vibol Superior Y probablemente El momento El momento Y probablemente Probablemente Zurdo No lo hubiera ganado Nunca A Vibol Probablemente Yo lo que digo Una cosa Al Zurdo Le faltó Dos elementos Que son intangibles Le faltó El sentido De urgencia Y la mentalidad Asesina ¿Por qué? Porque el Zurdo En ocasiones Tuvo éxito Acorralando A Vibol Pero cuando tenía Vibol Contra las cuerdas Algo pasaba Que se quedaba Congelado Algo pasaba Que las combinaciones Que uno esperaba Que iban a venir Se quedaban En la nada Algo pasó Mentalmente Donde el Zurdo No pudo desplegar Sus herramientas No pudo desplegar Sus armas La mano zurda Tenía que haber sido Más potente El Jack El Jack del Zurdo Era un Jack No para hacer daño Sino como que Para buscar un toque Y creo que por ahí ¿Eh? Para marcar Para marcar Y eso Eso al Zurdo No le sirve Porque Y después ya veremos La proporción De Jack Que tú nos pondrás Aquí Y golpes Y qué sé yo Pero No había forma alguna En que el Zurdo Iba a vencer A Vibol Con mayor volumen De golpes O con mayor Boxeo No Ese no es el plan Del Zurdo El plan del Zurdo Era Aprovechar Esta oportunidad Que probablemente Sea Única O muy difícil De duplicar Aprovechando La Fuerza física Aprovechando Esa fortaleza Única Que él tenía Sobre Dimitri Vibol Y esa fortaleza Él no la aprovechó Esa altura Ese alcance Que tenía Más alcance Yo estoy seguro Yo no tengo La cifra Pero tú veas Lo pesado Que estaba el Zurdo Yo estoy seguro Que el Zurdo Estaba en 200 libras Seguro que estaba En 200 libras Haber subido 26 libras Porque pesó 164 Y algo Hay que tener Cuidado ahí Antes de preguntarnos Estamos haciendo El análisis de la pelea Antes de preguntarnos Si el Zurdo Decepcionó Al boxeo mexicano Y los mexicanos Y la gente Que opine Que nos deje Sus comentarios Yo creo que al final Queda claro Que Vibol Es mejor que el Zurdo Aquí no hay que buscar Ninguna revancha Aquí no hay que buscar Nada Por ahí yo tenía Los numeritos Déjame ver Si los puedo encontrar Ebro Porque al final Queda claro Que Vibol Fue mucho mejor Que Gilberto El Zurdo Ramírez Una tarjeta 108 110 Dos tarjetas 117 111 Estas dos tarjetas 117 111 Significa que ganó 9 de 12 Significa que ganó 9 de 12 Es decir Es un dominio Claro, claro, claro Aquí no podemos Volvernos locos Con eso Y aquí le tenemos En los numeritos Ebro Vibol Lo que estaba diciendo No conectó Muchos golpes 131 en total Ebro Ahí lo tenemos 107 conectó Y sin embargo El Zurdo A pesar de no haber Tanta diferencia En 12 asaltos Estos son los números De CompuVox El dominio de Vibol Fue claro Para los jueces Para todo el mundo Para la fanaticada Y para la pupila No había chance Que se acabara la pelea Y alguien pensara Que Vibol tuviera Una oportunidad real De ganar Esa pelea No fueron muchos golpes Por ejemplo 131 Morel conectó 237 Sin terminar El número 12 Morel Para comparar Las mismas peleas Del mismo día Pero con estos 131 golpes El dominio fue total Porque en ningún momento Zurdo pudo conectar Buenos golpes Golpes que hicieran daño Que llamaran la atención Y Vibol Que no pega tan duro Como Zurdo Si le llamó la atención Para verse al Zurdo A Zurdo Dándole y dándole Aquí la gran La gran diferencia Es el jab Fíjate que Que abrumadora Porque en golpes totales Bueno Como tú dices No hay tanta diferencia En golpes de poder No hay tanta diferencia Es en el jab El jab del Zurdo Era muy poquita cosa Muy poquita cosa El jab de Vibol Era un látigo El jab de Vibol En varias ocasiones Le ponía una mueca En la cara Al Zurdo Ramírez Y yo creo que Los jueces premiaron eso Premiaron Sobre todo La efectividad Del golpeo De Vibol Como te dije Eduardo Vibol No tira demasiados golpes Al aire Como tú ves Zurdo falló mucho Zurdo falló mucho 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 Porque Vibol Es hoy Uno de los grandes Boxeadores defensivos Que hay De los grandes Grandes boxeadores defensivos Y no solamente defensivos Porque se cubre la mano El rostro con las manos Sino porque Él pasa los golpes Como él pasa los golpes Con la cadera Con la cabeza Y Zurdo Demasiado lento En muy pocas ocasiones Encontró A Dimitri Vibol Yo creo que no podemos decir Yo estaba buscando Igual Dejé mi libreta Por México Yo no le encontré Yo no le di un round Absurdo Yo no le encontré Un round Absurdo Yo estoy de acuerdo Válido Yo Yo Tal vez por ahí Quería que el quinto Que se yo El sexto Uno Que Pero El problema Es que Había una cosa Que alguien me decía Y es verdad Que es muy parecido Vibol En eso A parqueado Vibol Va llevando el round Ahí lo va sobrellevando Pero cuando suena La claqueta De los 10 segundos Él se roba el round En ese tiempo final En ese último minuto Él sabe cómo dar La combinación perfecta Cómo hacer las cosas Para que los jueces Digan Caramba El mejor hombre En este round Fue Dimitri Vibol Y Dimitri Vibol Entre lo que hacía Esporádicamente Dentro del round Pero sobre todo Lo que hacía A última hora En el round Se fue ganando Y ganando Y ganando Y ganando Y ganando Pero hay una cosa Que es el lenguaje corporal El lenguaje corporal Uno es psicólogo Pero uno se da cuenta La frustración Que había En el rostro del surdo Era evidente La frustración Del Del pegador Que no puede pegar La frustración Del fajador Que no puede bajar La frustración Del hombre Que no encuentra O no puede encontrar Pero a mí Más que Más que los periodos De actividad Del surdo Lo que más me llama La atención Son los periodos De inactividad Del surdo Los periodos De inactividad Del surdo Y momentos En que tú decías Pero ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde va? ¿Qué pretende el surdo Si no tira golpes? Yo creo que eso Era muy importante Y lo otro Eduardo Que es lo que te decía Es el sentido De urgencia Y aquí también Tiene que ver Cruzpa La esquina Pienso yo Porque lo digo A veces Yo no quiero ser ahora No me gusta Ese periodismo Que dice ¿Qué cambia la esquina? No Pero yo no sé Si al surdo Le conviene Un cambio en la esquina Le conviene Una voz Diferente Que saque Que saque algo Más de ahí Porque a mí No me gustó Lo que había De la esquina Del surdo No me gustó Creo que yo Creo que en el último asalto Fue cuando ya era demasiado tarde Fue que le pidieron Una reacción Al surdo El surdo La reacción Nunca llegó Evidentemente La mente De Gilberto Ramírez Estaba tan nublada Tan nublada Porque Él veía Que el muro Que le ponía Vibol En términos de talento En términos de boxeo Era tan grande Para él Que yo creo Que él se nubló Y él En algún momento Como que Ya se daba por perdido Y siento Que son cosas intangibles Fíjate No tienen que ver Ni con el golpeo No tienen que ver Ni con el boxeo Tienen que ver Con la fortaleza mental Mental Y la preparación Mental Para situaciones Como esta En que no encuentran La manera De conectar tu golpe Muchas gracias A Valo Uchiha De todo corazón Gracias Valo Uchiha De todo corazón Por su donación De 4.99 En Youtube Como siempre Agradecido contigo Que eres parte De la familia Vamos a llegar A mil personas hoy Si por favor En Youtube Le dan like al video Se suscriben Pero empiezan Con deditos para arriba Por favor En Facebook Pasen la voz Y compartan Dice Valo Que nos acaba de dar 4.99 De donación De sticker Dice Todos son killers Hasta que dejan de pelear Con peleadores de bajo nivel Vamos a ver Cómo le va a ver a Bide Con plan Valo Tú que entraste ahora Espera un momento Y cuando se acabe El programa El programa Echa para atrás Que te va a gustar Antes de meternos En zurdo Yo creo que al final Quedó claro Que Vivol Es un peleador De élite Que Vivol Para mí Tendría que encontrar A alguien No tengo problema En encontrarlo Y que alguien Y me demuestra Y me demuestra lo contrario Para mí Es el peleador Del 2022 Y que Vivol Está en la élite Del boxeo Ahora mismo Que tiene Una carta Una baraja grande Una libreta De posibilidades En 175 Revancha Con Canelo El que quiera Venir en Estados Unidos En Abu Dhabi En Qatar En Arabia Saudita En el Reino Unido Donde quiera Tiene muchas posibilidades Antes de pasar Al sur Si decepcionó O no Al boxeo Al boxeo Mexicano A mí me parece Que hay que darle Hay que darle Todo el respeto A Vivol Hay que reconocerle Que fue superior A Canelo Que fue Muy superior A Canelo Que fue muchísimo Super Muchísimo Pero muchísimo Más Boxeador Que el surdo Y que estamos Ante un boxeador Muy pero que muy bueno Excelente Que probablemente El único que le pueda derrotar Es el otro monstruo De 10 cabezas Que pega Como un toro Que es Dimitri Arthur Beterbiev Y de eso hablaremos Más adelante Pero creo que lo primero Antes de pasar A si decepcionó Surdo No Ebro Lo primero es reconocer La calidad del gol Que dominó Todas las facetas De la pelea El cuerpo a cuerpo Que no hubo mucho La mayor cantidad De golpes Los jap Mantener la distancia No dejar que el surdo Conectara Moverse por el ring Todo eso Lo dominó Con una maestría Brutal Vivo Y lo otro Es que Recuerdo que hablamos aquí Con Miguel Ángel Y decía Una clave Para el surdo Es trabajar el cuerpo Trabajar el cuerpo Ganchos abajo Upper cups Incluso jacks A la zona A la zona De la costilla Nada de eso pasó El surdo Habrá tirado Muy poquitos Upper cups Muy muy poquito Y todos sabemos Que los boxeadores mexicanos Son muy buenos Tirando ese ganchito De surda En corto Son espectaculares Nada de eso pasó Con el surdo Ramírez Yo creo que el surdo Ramírez Caramba Caramba Quién sabe cuándo El surdo vuelva a tener Una oportunidad como esta Quién sabe cuándo Vuelva a tener Creo que La desaprovechó Porque incluso Si lo hubiera hecho más En la derrota En la derrota Pero con una derrota distinta Ahora No estaría mejorando Este tema Pero fue dominado Fue dominado Pero fue Pero fue una derrota O sea Fíjate que Yo siento que Por lo que digo Que Canelo Es un poquito más activo Canelo Canelo Intentó más Hay que ser justo con eso Canelo intentó más Y Lo que pasa con Canelo Es que al final Se desinfla Se desinfla físicamente Yo creo que Aquí es al revés Aquí Trabajó menos Surdo que Canelo Pero se desinfla Anímicamente Sobre todo Canelo termina respirando Por la boca Todos sabemos que Las boletas De Canelo Y Vibor Fueron más cerradas De lo que realmente pasó Estamos de acuerdo Las boletas fueron más cerradas Y que hasta el noveno Lo dije yo El Canelo Iba adelante En dos de las tres tarjetas Contra Vibor Lo que pasa es que Vibor gana tan claramente Los últimos cuatro rounds Que ya no hay forma de De que perdiera De que perdiera Pero fue cerrado Fue cerrado Con las boletas contra En este caso No hubo ese tipo de drama En este caso Las tres boletas Creo que reflejaron Fielmente Lo que pasó En el combate Los tres jueces Lo tuvieron bien claro De lo que pasó En el combate Y esto muestra Mucho De 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 cómo comparar La pelea de Canelo Con Vibor Y la pelea de Vibor Contra Surdo Ramírez Uno puede decir Que incluso En la derrota En la derrota Canelo lució mejor Que Surdo Porque Surdo aquí Francamente No hizo Yo no voy a decir Que no hizo nada Pero hizo muy poco No lo intentó Canelo lo intentó Y se desinfló Porque Chococo La mole Pero ahora Era lo contrario O sea El Surdo Ramírez Estaba en la otra parte Del espectro de Canelo Canelo no puede Porque a este Le parece una bestia Pero aquí El que parecía La bestia física Era el Surdo No era Vibor Y Vibor Tenía que haber aprovechado eso Como Vibor Lo aprovechó Contra Canelo Yo decía Y de alguna forma Lo dijimos aquí La semana pasada Tiene que hacer la pelea Un poco más Pantanosa El agua más turbia Que crear la duda En los jueces Tiro golpes En lo corto Y en los golpes En lo corto Creo la sensación De que estoy Moliendo a mi rival Aunque no sea el caso Cuando tú le das La distancia total A Vibor Y esto es otra cosa Que también yo digo Surdo le da El territorio Para que Vibor Pueda moverse Para que Vibor Pueda operar Entrar y salir Imponga su deseo Para que imponga Su cuidado El deseo Lo que va a hacer Lo que quiera hacer No hubo manera De quitárselo Ebro ¿Por qué? Porque la gente nos pregunta ¿Por qué tenemos que ir A Carson Troops En Jim Fortless Que la gente sigue yendo Sigue llamando Para arreglar Su motor De su auto De su carro De su camioneta O su camioneta Ram Del que sea Raulito fue para allá Pero ¿Por qué tienen que ir A este lugar Ebro? Perdón Algunos goceadores Nos pueden decepcionar De guardia Algunos goceadores Nos pueden Decepcionar Dejar en malas condiciones Pero estas personas Que trabajan en Carson Troops En Jim Fortless Nunca decepcionan Nunca Usted tiene una camioneta Que está pasando Por un mal momento Usted tiene un motor Que no le funciona Usted va aquí A Carson Troops En Jim Fortless Y les dice Que va de parte De Jorge Ebro Del vikingo no De Jorge Ebro Y estoy seguro Más de Ebro Que del vikingo Más de Ebro Que del vikingo Y usted va a ver Como el trato El trabajo La forma en que Le van a dejar el motor Usted va a estar muy feliz Ellos tienen algo Que se llama El Machine Shop El Machine Shop Es como ¿Cómo explicar? El spa El spa de los motores Su motor Entra con muchos problemas Y su motor sale Como nuevo Y su camioneta Sigue funcionando Así que usted llame Al 305-879-4786 Y diga que va de parte De Ebro y el vikingo Y no se va a arrepentir El número 305-879-4786 Vamos a llegar A 900 personas En vivo Gracias a ustedes Si le dan like Al video Si se suscriben También le damos las gracias A todos nuestros patrocinadores Sobre todo A ustedes Que están ahí con nosotros Siempre En cada programa Recuerde que Sea acabar Los DUI Donde quiera Que estén ustedes ¿Por qué? Porque si llaman A Urban Brewers Ahora mismo Al 866-414-2739 Verán que sencillo Es hacer Tu propia cerveza Desde tu casa Te mandan todo Lo haces Te compras El tanquecito fría Y sale la cerveza Como te gusta a ti Lager Suavecita Mediana Oscura Como la quieras En Urban Brewers Ahí siempre Señoras y señores Siempre Lo van a poder hacer Llamar Les digo yo Que es gratis A nadie le cobran Por llamar A nadie le cobran Por hacer su cerveza Pero sobre todo Si le gusta Lo que le ofrece Urban Brewers Se pone de acuerdo Y le mandan Sus aditamentos Para hacer Su cerveza Desde su casa 866-414-2739 Llamar Es totalmente gratis Nadie le va a cobrar Por llamar A nuestra gente De Urban Brewers Al 866-414-2739 Bueno Ahí está el zurdo Atrás de nosotros Decepcionó El zurdo Al boxeo mexicano Porque yo Si sentí una cosa Voy a dar mi opinión Y la gente Nos va diciendo Si ustedes creen Que decepcionó El zurdo Al boxeo mexicano O si le decepcionó El zurdo Sencillamente Yo si noté La pasada semana Y hasta el sábado Ya después Fue una locura Después de la pelea Afortunadamente Yo si noté Que el zurdo Había creado Cierta expectativa En la fanaticada Mexicana Que pensaba Que el gol Era favorito Pero que ellos Consideraban Que si zurdo Iba para arriba Peleaba a los mexicanos Tiraba sus golpes Conectaba Y se fajaba Zurdo Podría ganarle A Vivol Y hubiera hecho feliz A mucha gente Derrotar Que el zurdo Derrotara Al hombre Que le ganó A Canelo Para restregárselo En la cara A Canelo Pero yo si creo Que hubo cierta decepción No por el deseo De zurdo No porque no pudo Porque perder Es parte de este negocio Y él Hizo lo que pudo Pero yo si creo Que al final Si decepcionó Ebro Por la demostración Por lo que hizo Mira A ver Toda la vida Es parte de las expectativas Si tu partías De que zurdo Era El desfavorecido En las apuestas El desfavorecido En los pronósticos Tal vez tu grado De excepción No sea tan grande Si tu creías Firmemente Que el zurdo Podía vencer a Vibol Tu grado de excepción Va a ser superior Sin duda alguna Yo estuve hablando Con varias personas En México Yo estuve el fin de semana En México Y me encontré gente De todo el aspecto Gente que esperaba Una cosa grandiosa Del zurdo Y gente que no esperaba Mucho del zurdo Todo va En base a la persona Ahora Mi opinión personal Yo no sé Si al boxeo mexicano Mi opinión personal Es que Si decepciona Si decepciona Porque si creo Que pudo haber hecho más Yo si creo Que pudo haber hecho Ojo Yo no creo Que si Lo que hizo Lo que hubiera hecho De más Le hubiera servido Por ejemplo Yo creo que Anthony Joshua Hace un poquito más En la segunda pelea Contra Contra Uzi En la primera pelea Estuvo Totalmente frizado 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 Sin sentido de urgencia Sin nada Creo que Intentó más En la segunda pelea Pero no le alcanzó Yo no sé Cuánto más Hubiera hecho Zurdo Ramírez Pero yo sí creo Que él dejó Cosas por hacer Creo que La palabra que más Y eso lo dije Entre los 20 La palabra que más define La actuación De Zurdo Ramírez Es la palabra Duda Duda De no saber Cuándo voy a tirar Duda De no saber Cuándo voy a moverme Duda De no saber Cómo voy a combinar Duda De que Si ahora voy a la corta Voy a la media Voy a la larga Duda Mental Duda de quedarme parado Muchas veces Y decir ¿Y ahora qué? Yo decía en un momento Me preguntaban Bueno ¿Cuál es la diferencia De Zurdo Y Beterbiev Yo dije La gran diferencia Es que Beterbiev Cuando esté delante De Vibol No va a ir para atrás Beterbiev va a presionar Beterbiev es otro animal Beterbiev es como el tiburón Que siente la gota de sangre A mil millas Y corre para allá Hace daño Sabe que hace daño Suponte Suponte que Los dos hacen daño Uno más Uno menos Pero hacen daño Pero lo que Yo no consigo Es porque El Zurdo Tuvo esos laxos De inactividad De quedarse Sin hacer nada O de tirar un jack Muy tímido De no acompañar Con la zurda De no Buscar La carne Realmente La carne De Dimitri Ibol Para hacerle daño Sobre todo A medida De que avanzaba El combate Porque ya cuando El combate pasa Del sexto asalto Quieren evidencia Cuando el combate Pasa del sexto asalto Queda en evidencia Que la única cosa Que va a salvar Al zurdo Ramírez Es un nocao Es un nocao Y en ningún momento Él buscó ese golpe En ningún momento Él buscó Acorralarlo Y cuando lo acorraló Los dos escapar Los dos escapar Tirando golpes tímidos Tirando Yo creo que Y ahí creo que La esquina tiene mucho que ver La esquina tiene que darle Como se dice Como hacía Cigarra con Stevenson Un galletazo Y decirle Oye Despierta y dale Como hizo por ejemplo La esquina La esquina de Leon Edward Antes del round Que Leon Edward Le da la patada a Camaro Y le dice Oye Son Estás perdiendo Tienes Yo nunca vi eso En la esquina De Zurdo Ramírez Desde ese punto de vista A mí En lo personal Si me queda Debiendo Vuelvo y repito Yo no creo Si un zurdo Más fogoso Si un zurdo Más comprometido Si un zurdo Más metido Realmente en la pelea Hubiera hecho el cambio No lo sé Probablemente no Probablemente no Pero hubiera sido Una pelea Donde hubiera Sabes que El zurdo Se entregó por completo Porque yo tengo Mi idea Eduardo Que el zurdo Aquí No se entregó Por completo Que le quedaron Cosas en el tintero ¿A qué te refieres Que no se entregó? ¿Te refieres a que Eduardo Que el máximo Que no dio el máximo Que se encontró Yo creo que el zurdo No dio el máximo No dio el máximo Y en muchos momentos En un momento No dio nada Hubo momentos Momentos de silencio En la pelea Momentos de silencio Y vemos un bíbol Que se movió A sus ansias Que realmente O sea Aquí si se puede decir Eso que lo lleva a la escuela Aquí se puede decir Que lo lleva a la escuela Sin duda alguna Ahí coincidimos Ahí coincidimos Pero Pero vuelvo y repito Porque la gente Es muy cruel A veces Y esto quiero ser Quiero dejarlo bien claro La gente es muy cruel A veces Y la gente Está hoy diciendo Que el zurdo Es un bulto Que nos sirve Que esto Y que lo otro Señores Tiene 31 años 31 años Ahora O sea Yo creo que Yo sí creo que El mejoramiento Yo creo que puede mejorar Yo creo que puede cambiar No sé hasta dónde No sé hasta dónde Pero sí puede cambiar Otro elemento importante De la pelea Que hay que explicarlo Eduardo Un momentico Otro elemento importante Que es lo que pasa a mí Que eso a mí Le pasa a muchos cubanos Ojo Esto le pasa a muchos cubanos Cuando tú miras Por eso cuando Cuando hablábamos De De Islam Makache Y de Oliveira Cuando tú miras El cuerpo de trabajo De lo que ha hecho Vibol Los rivales que ha tenido Vibol Y cuando tú miras Por ejemplo Los últimos Tres rivales Del Surdo Ramírez Tú no puedes aspirar A creerte Un tipo Realmente Grande Si tú le ganas A Sullivan Barrera Que lo vuelvo a lo digo Lo creemos mucho Un gran amigo Pero Sullivan El Sullivan No el Sullivan Que noqueó Vibol Hace varios años Aquel Sullivan Era otra cosa Aquel Sullivan Era un tipo De élite Del pelotón Este Sullivan Barrera Fue Con el corazón Pero sin más nada Sin más nada Yuneski González Gran amigo Lo queremos mucho Yuneski pierde Es otra cosa Que a mí También me decepciona Lo digo así Me decepciona Porque pierde Contra un Virrell De 40 años Que estaba desahuciado A Yuneski González Lo llevan Para que Yuneski De un paso grande En su carrera Y esté aspirando A cosas muy grandes Y Yuneski Creo yo Que ha dado un paso Un retroceso Enorme Es difícil Que le paguen algo Así a un evento Nacional Entonces Entonces Yuneski Va a pelear Contra el surdo Tiene un problema En el pie O sea Una victoria Sobre Yuneski González Y una victoria Sobre Sullivan Barrera No dice mucho El talento del surdo Y por último La pelea anterior Es contra este Desconocido alemán Blosser Que te dice a ti Que tú puedes leer En tres victorias Contra Sullivan Yuneski Y Blosser O sea Esos tres Tú los puedes sumar Y Omar Salamón Es más difícil Que esos tres Es durísimo 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 Para comparar Oye gracias Perdón Ebro A Last Person Que nos hace Una donación En Youtube De 4.99 Gracias Él siempre está aquí Siempre o ella Siempre nos deja Su donación A Last Person Dice que El surdo Desaprovechó Su oportunidad Con ese lugar Nadie se lo regaló Vivol pelea Muy elegante No no En eso estamos claros Que regalada No estaba la oportunidad Con todo Y que había peleado No estaba regalado Era el retador Obligatorio Y estaba en su lugar Esa es la verdad Sencillamente Aquí lo que estamos diciendo Es que Tú no puedes creerte Que porque Porque la gente decía Óyeme Vivol Si no me equivoco Vivol no noquea Desde el 2016 Y el 2017 O sea Hace 4 años Que no noquea ¿Qué es contando La de Canelo? Ajá Hace 4 años Que no noquea Vivol Olvídate de eso No porque El surdo viene Con 3 knockados Olvídate de eso 3 knockados ¿Ante quién? ¿Ante quién? ¿De qué sirve eso? Y a veces Eso también Yo lo he notado Muchos cubanos Que los promotores Le ponen Peleadores de poco nivel Peleadores de poco nivel Y después cuando viene La pelea buena Nos llevamos la sorpresa No, no, no Tú tienes que poner Oponentes Que valgan la pena Oponentes que vayan Probando el nivel Real Y probablemente Zurdo Peleó contra un techo De oposición Muy tenue Peleó contra un techo De oposición Muy bajo Y de pronto Pasó De Yuneski González De Zulian Barrera Y de Brussel A Dimitri Vivol El primer asalto vino Le conectó con la derecha Le ganó el primer asalto bien Le boxeó de una manera magistral Mucha, mucha diferencia Nos estaba preguntando por ahí Yanoi Pimienta Que es parte de la familia Tonga debe pelear el 3 de diciembre El 3 de diciembre El 3 de diciembre Para Yanoi Que es parte de la familia Hace mucho tiempo Del primer día ¿Cuánta gente le ha dado like al video? Llevamos más de una hora Y vamos a seguir ¿Cuánta gente le está dando like al video? Muy poca gente Señoras y señores En YouTube ¿Cuánta gente por favor Le están dando like al video? ¿Y cuánta gente se está suscribiendo? Aquí somos dos canales Oye Elite Construction Los Dolphins siguen vivos Los Jets también Ganaron los dos Ahí está Mira Ahí regresé Regresamos anoche tarde Con los Dolphins Después de ganar En Chicago Somos dos canales de YouTube Señoras y señores En el que hacemos el programa Con una página De Facebook El canal es Cerebro en los deportes Ahí lo tienen Cerebro en los deportes Y Eduardo Martel El vikingo Como tenemos 900 personas En todas las plataformas Quiero explicarles para que sepan Pueden suscribirse Los que estén en Cerebro en los deportes Pueden ir ahora mismo A Eduardo Martel el vikingo Y se suscriben Estamos en vivo ahí Y los que estén en Eduardo Martel el vikingo Pueden ir a Cerebro en los deportes Y se suscriben Porque estamos en vivo En YouTube En esos dos canales Siempre el programa sale En esos dos canales Ahí está Cerebro en los deportes Que estoy señalando Y este que está aquí Ahí Eduardo Martel el vikingo Ahí se pueden suscribir Y en Facebook Pueden encontrarnos En Eduardo Martel el vikingo También estamos en vivo ahí Y producimos muchísimo contenido De deportes de combate Y de deportes En general Pero queremos por favor Que se suscriban Que sepan que estamos aquí Que seguimos creciendo Y que le den like al video Y se suscriban Por favor Yo creo que al final Ebro La clave De si decepcionó o no Es tal vez El esfuerzo Que dio la impresión Que estuvo dando El esfuerzo De no ir hacia arriba Tal vez Hubiera gustado más Para su fanaticada Ebro Si el surdo hubiera Ido hacia arriba Se hubiera fajado Y le hubieran dado más Pero hubiera entregado Más corazón Creo que eso Le hubiera gustado más A la fanaticada mexicana Él fue el que dijo Voy a vengar a Canelo De parte de México Aquí no estamos inventando nada Él es un boxeador mexicano Y tiene derecho A decir que representa El boxeo mexicano Y los mexicanos Sentirse identificados Con él Yo no tengo ningún problema Con eso O sea Quien quiera vengar a México Yo no tengo O sea Eso es parte De lo que es vender la pelea Al final Tú vengas la pelea Hay más gente conectada A la televisión Hay gente que pagó La suscripción de Dazón Hay gente que en otros países Paga un pay per view Lo que sea Tú tienes que Parte Parte de un boxeador Es también Autopromoverse El promotor Hace un trabajo Pero el boxeador Tiene una responsabilidad De hacer más visible Su pelea Por eso Cuando la gente De ESPN Decían Es que trabajar Con Crawford Es complicado Yo me doy cuenta De lo que significa Eso ahora Un tipo que no quiere Dar entrevista Un tipo que no quiere Hablar con la prensa Un tipo que Es complicado Yo creo que Zurdo No Lo tuvimos aquí En par de ocasiones En nuestro show Zurdo Hizo el correcto Si él habla de Canelo Él sabe que si él dice Que va a vengar a Canelo Va a traer más ojos Encima de la pelea Va a traer El público mexicano Encima De la pelea Ahora Yo entiendo Porque Si entiendo Que el público mexicano Es muy conocedor De boxeo Y tiene ciertas Expectativas De sus boxeadores Y yo En lo personal Creo que Zurdo Pudo haber hecho más Si tengo la condición De que pudo haber Hecho más Pudo haber Hecho un intento Desesperado Un intento realmente De esfuerzo Redoblado Por ir encima Tirar cualquier golpe Posible A Dimitri Y no lo hizo Creo que Él dejó escapar Una oportunidad tremenda De incluso Haber generado Una polémica Porque cuando tú Haces la pelea Muy cerrada Tú Generas la polémica Lo que decíamos Por ejemplo Un ejemplo Te pongo Piotr Jan Contra O'Malley Yo voy a ganar A Piotr Jan Pero yo Yo reconozco Que O'Malley Hizo la pelea Bien cerrada Y provocó La polémica Y generó El debate Si tú generas El debate Tú tienes un chance De que Hay una revancha De que tal vez No es la próxima pelea Pero la siguiente Vuelva a estar Tú tienes La combinación Yo le gané Le gané Le gané Le gané Y tú sabes Que cuando tú Repites una cosa Muchas veces Se convierte en realidad Pero ahora Ni siquiera Eso se puede decir De surdo Ni siquiera Es que no hay espacio A un resquicio De duda En la victoria De Dimitri Dio Para afuera Para la calle Que es parte De la familia Que nos dona 4.99 En Youtube Hay gente pasando Estrellitas también Pero 4.99 En Youtube Gracias mi hermanazo Sabes que te quiero Y apreciamos mucho Tu ayuda Dice Saludos Que el surdo Suba a crucero Sería buena Una pelea Con Dorthy Hay que ver Dorthy Cuando va a pelear También Otro caso Voy a pelear Pero todavía No pasa nada Y yo me encontré A su manejadora A Boris El otro día En un restaurante Aquí De Miami Estuvimos hablando Un rato Gracias a Boris Que sé que ve mucho El programa Por cierto Ebro Hizo lo mismo Que tú Me invitó Al almuerzo Me invitó Al almuerzo Gracias a Valo Uchia Que sigue donando Con nosotros En Youtube Hermano De todo corazón Gracias Dice Y ESPN Debería revisar Su Libra por Libra Crawford No es número uno Vivol ha hecho más Que Spencer Crawford Este año Canelo Hizo más que ellos dos Ustedes que creen Canelo Mantuvo sus títulos Crawford no peleó Y Spencer le ganó Ugas Es diferente Es diferente Canelo fue a buscar Algo Más allá de su límite Zuldo Corona Claro Zuldo Estaba en su límite Es diferente El reto Es diferente El resultado Es el mismo Pero la percepción Es diferente Uno Hizo más de lo que podía El otro Estaba en su rango De hacer lo que podía hacer Delay Guerra Palomares Que nos manda 500 estrellas En Facebook La gente está hoy Muy bondadosa Gracias de todo corazón 500 estrellas Delay Guerra Palomares No la había visto Pero me salió ahora en Facebook En Eduardo Martel El vikingo Gracias de todo corazón Gracias 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 Ahora Decepcionó o no Es complicado Yo voy a decir algo Que yo pienso Ebro A mí me molesta Muchísimo Me molesta muchísimo No es que yo impida Que la gente lo diga O no Pero porque no soy yo Para hacerlo No me gusta la censura No me gusta Me molesta mucho Prefiero pecar De libertinaje Que de falta De libertad De donde venimos nosotros Por ejemplo Por eso Siempre tiendo Hacia ese lado Ebro No me gusta hablar De boxeadores bultos No me gusta decirle Que si el zurdo Es un bulto Es una falta de respeto Me parece a mí A alguien que fue campeón mundial O decir que el rival de Morel Esperemos que se recupere pronto Es un bulto también Creo que hay que tener Muchísimo cuidado Sobre todo Un deporte tan jodido Como es un deporte de combate En este caso El boxeo Que tú temprano Dabas La última noticia De este rival de Morel Que ahora lo vas a dar otra vez Lo vamos a dar Antes de terminar Pero creo que hay que tener Mucho cuidado Ebro No sé qué piensas tú A la hora de decir Que alguien es un bulto Que alguien no sirve Es mucho cuidado Un saludo especial A personas que nos están mirando En Cuba Un saludo muy cálido Muy cariñoso No Yo creo que El ejemplo Es lo que está pasando Con áridos y el próximo día Cuando alguien pone un pie En un ring Llama a ese respeto Después podemos decir Que se quedó por debajo Fíjate que es diferente Podemos decir que decepcionó Sí No hay problema alguno En que decir que decepcionó Es otra cosa Podemos decir que quedó Por debajo de las expectativas Sin duda alguna Pero decir que es un cobarde Que es un bulto Que no sirve Que esto O sea Ya Cuando Demilitamos al punto De la ofensa No se vale No se vale Porque El mismo Caso que está pasando hoy Y al Bocinulli Le pudo haber pasado Al surdo Ramírez O le pudo haber pasado A Ibol O le pudo haber pasado A Canelo O sea Yo creo que Los boxeadores Entran al ring Y pueden O no pueden Lo intentan O quedan por debajo O van por encima De la expectativa Pero No le llamen nunca A un bulto Nunca le llames Óyeme Gildirín Gildirín que peleó Contra Canelo Que peor decepción Que Gildirín Gildirín Se congeló De una forma Tan cobarde Ahora Yo no digo Que Gildirín sea cobarde Yo creo que Él fue En ese momento Sobrepasado Por la emoción Por el lugar Por el rival Por lo que sea Pero se metió ahí A recibir golpes de Canelo Eso merece un respeto Merece Al menos un respeto Subió A pelear Teniendo Menos talento Menos poder Menos de todo Porque Gildirín Es menos Menos de todo Y un abrazo A Morales Heide A un hermano Que sabe muchísimo Gracias por la donación Y gracias por la donación De todo el corazón Ahora Ebro Para ir ya resumiendo Hoy hemos tenido Casi Pasamos de 900 personas En vivo Gracias a toda esa gente Sigan dándole like Por favor Al video Es lo que le decimos Para que esta comunidad De deportes De combate Crezca El martes Queremos hablar Del tema De lo que Eddie Hearth Está tirando ya La carnada Y miércoles y jueves Llevamos con UFC Con nuestra gente Tenemos UFC Por supuesto 281 Que está muy buena El miércoles Como siempre 8 de la noche Hora del Este Hora de Miami De Nueva York Estamos con Green Fit En el canal de él Hablando exclusivamente De MMA En este caso Va a ser UFC 281 Sin duda alguna Pero como le digo La razón por la que Le pedimos que nos den Un likecito Es porque el like Hace Para que entendamos Que YouTube Vea que hay mucha gente Reaccionando El programa crece Y crecemos todos Es decir No es nada Que Que no dejen un like Para sentirme querido Aparte que nos sentimos Muy queridos Es la verdad Pero que por eso Le pedimos a ustedes Que sean parte De este programa Queremos leer Todos los comentarios De la gente Que están ahí Vamos a leerlos ahora Pero antes Recordarles que Rufos El próximo lunes Vamos a ver Nos toca el Rufo Después del UFC El lunes El lunes A ver UFC Es el 10 El lunes 12 El lunes 12 Vamos a estar en Rufo No El 12 Es sábado El 14 Vamos a estar en Rufo La gente Que nos ve En Miami Que son muchos Que sepan Que Rufo Es el mejor lugar Para encontrar Todo lo que Necesita Su mascota Y que pronto Vamos a tener La cesta Del vikingo Del vikingo Y Ebro Para que se Lleven Descuentos Y se Lleven Cosas A unos Precios Fenomenales Presten Atención Miami Y Hayalía Que sé Que nos ve Mucho Ebro Para que Pasen Por Rufo Porque ese Es el lugar Donde los sueños De tu mascota Se hace en realidad El mejor lugar Un negocio Familiar Que se encarga De que ustedes Se lleven Los mejores Productos Y sean Bien atendidos Ahí está La dirección 4101 Pal Averio En Hayalía Ahí mismo En la 41 Y Pal Averio En la esquina Verán Que dice Rufo Bien grande Entren de parte De nosotros Ahí está Señoras y señores Ahora Para ir resumiendo Ebro Antes de leer Los mensajes Vivol Demostración Creo que fue Una masterclass Masterclass Morel Dio tremenda Demostración También Un abrazo A las person Otra vez Por su donación Un abrazo No estuvo Encendido Vivol En todos los asaltos Gracias Por ese 1.99 Que nos mandas Al programa Vivol Masterclass Morel También Espectacular Creo que eso Debe Quedar Claro Cruzando los dedos Por el rival De Morel Que está en el hospital Y que fue Lo último Que supimos Del Ebro Que tú le diste El comunicado De la gente De los que manejan Al casajo Básicamente Está estable Está en más alteración Su vida No corre peligro Es lo que dicen Los médicos Su vida No corre peligro Ahora Habrá que ver Porque todavía No queda claro El tema Si habrá Algún tipo De daño cerebral Todos sabemos Que la masa encefálica Es una cosa Muy muy delicada Y evidentemente El hecho De que Eduardo Él no haya podido Ir a su esquina El hecho De que Tanto Tony Wicks Por un lado Como el propio Morel Por otro Hayan tenido Que arrastrarlo A su esquina Ya da la mayoría Del castigo Que estaba recibiendo Este muchacho Desean Lo mejor del mundo Y queremos cerrar El programa Con esto Orar Que Dios ponga Su mano Que se mantenga Estable Y que salga Lo antes posible Del estado De coma inducido Porque no es Que él cayó En estado de coma El estado De coma inducido Es para que los médicos Puedan operar mejor Para que los médicos Puedan contener El sangramiento mejor Y por eso Lo ponen Como en estado Vegetativo Una vez que Hacer el control en esto Y está estable Evidentemente Llegará el momento De la recuperación Esperamos que sea Ese es el próximo paso Y recordar que por eso Por eso el boxeo Es un deporte Muy Muy cruel Más cruel Que las artes Marcelo Smith Más cruel que el karate Que el judo Que lo que sea El boxeo Con la cantidad de golpes A la cabeza Durante 10 rounds Es el que más peligro Pone a un guerrero La impresión Que hay gente Que puede pensar Que MMA Es más brutal No Porque te caes Y te dan Te dan patadas Y todo Pero los números Siguen diciendo Que el boxeo Da más problemas De salud Que el UFC Mucho Mucho más Mucho más Porque tú dices Te están dando la cabeza Por 12 asaltos A lo mejor no tienes síntomas Vas acumulando Vas acumulando Y es muy jodido Dice Linder Saludos al vikingo Ebro La pelea de Jordan Plutin Donde se puede ver Lo vamos a buscar ahora Tu amigo Jordan Plutin Dice Miguel Reyán Al rival de Morel Nadie le llama a Bulto Porque demostró Una gallardía Excesiva Lo dio todo Y si Das todo Todo el respeto Del público El sur No está recibiendo Lo que dio en el ring Álvaro Pilko Hace recupere Grande guerrero Jeff Dice Debieron parar la pelea Antes Yo no estoy tan seguro Ebro Con los ventajos Yo no sentí eso No sé si tú lo sentiste En algún momento Bueno Yo tampoco lo sentí Yo tampoco lo sentí Dice Ronnie Shield Que él veía Él veía ya Para el octavo Que él estaba muerto O sea Ronnie estaba ahí Y se habla de Dios Los entrenadores Tienen otra visión De las cosas Dice él Que ya para el octavo Él veía Que Aidos no tenía nada Nada Y que si hubiera sido él Él lo hubiera parado Pero bueno Es lo que dice él Y hay que ver Si él hubiera estado ahí Si lo hubiera hecho Porque muchas veces Un entrenador Tiene esa cosita De que déjame dar Un poquito más A mi pupila A ver qué es lo que trae Pero en este caso Quizá Quizá el daño Va por dentro Son cosas que a veces No se ven A simple vista El daño va por dentro Tú no ves Tú no ves El cerebro Cómo va sufriendo Porque te parece Que el hombre Está todavía En intercambio 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 De hecho Son muchos los casos Muchísimos los casos Donde el boxeador Se desmaya Una vez que Levantaron la mano Al otro Y va bajando del ring Va caminando Va para el camerino Y en el camerino Se siente mal Y el camerino Es que lo llevan Entonces para el hospital Muchas veces El daño No se ve evidentemente Así Pero en este caso Ya Bueno Es que también fue El segundo round En el momento Ya para el segundo round Ya era así Bien evidente Y creo que Para el décimo round Sí era evidente Castillo Pero detallitos de esto Yo hasta que tú No lo pusiste No lo puse En mi página Dice Jimmy Estrada Que si Andy Cruz Ya está en suelo Está en República Dominicana Está en República Dominicana Se reunió con su esposa En República Dominicana Está con personas Que yo conozco No puedo Revelar la La identidad No sé Tengo que preguntar Porque me pidieron Unos días Para Cosas que tienen que hacer Yo me imagino Que el plan Es traerlo para acá Me imagino Que el plan Es traerlo para acá Sí sé que hay mucho interés Por varias empresas Por Andy Cruz Pero sí podemos confirmar Que está en República Dominicana Luis Alberto Hay una película De Will Smith Que explica Ese efecto en el cerebro Que esa película Es de la NFL De fútbol americano Que también es oído Difícil Es complicado Se ha mejorado mucho En ese aspecto Pero es complicado Rodney Ebro Dice Noquearon a González A Yurideki Y al Banara Rosario Oye El que El que noqueó A Banara Rosario Entrena González Es cubano Es cubano Es cubano americano Pero coño Que bueno no Salas La bala Amigo 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 Bueno Y me alegro mucho ¿Cómo explicarte? Me da tristeza con Banara A quien también conozco Porque lo conozco bien A Banara Lo he visto entrenar Hizo mucho carrera en Miami Y Banara Fue campeón del mundo Cuando le gana A Julian William Después pierde Contra Lubin Pierde contra Charlo Se va del boxeo La familia le dice Oye Regresa Regresa Gana dos o tres peleas Pero Evidentemente Banara Rosario Pierde contra Brian Marino Mendoza Y se retira Lo mejor que hace Eduardo Banara En un momento Me dijo a mí Que él ya ni pensaba O sea más Que él No tenía el deseo Evidentemente Tenía razón Cuando tú pierdes ese drive Cuando tú pierdes esa pasión Te puedes quedar boxeando Te puedes quedar boxeando Pero ya Es por gusto Es por gusto Y creo que Rosario Tomó la mejor De las decisiones Para su familia Para su gente Para su país Que siga tranquilo Disfrutando de la vida Que ganó su buena plata Y en el caso De Brian Marino Brian Marino Venía de perder Contra un Hace no olvidar El nombre de mexicano En 154 Este era Creo que su debut En 160 Y lo hace muy bien Brian Marino Mendoza Que como tú dices Es un alumno De Ismael Sala Lo interesante es que Brian Marino Llega al gimnasio De Sala Y como que nadie Lo conocía No lo quería mucho Habla con Ugas Y Ugas es el que le da Ugas es el que Como el intermediario Gonzalo le dice Coño vamos a dar un chance A este muchacho Que se hace cuando Y es el que lo mete En el gimnasio Gonzalo Y mira Que historia más buena Porque Supuestamente Recuerda El que iba a pelear Contra Banana Rosario Era Joélvis Gómez Pero Joélvis Gómez Se lesionó a la mano Y Brian Marino Estaba entrenando Para otra pelea Otro oponente Y le dijeron Oye ¿Quieres coger la pelea Está rápido? Y dijo sí Y fue para allá Y mira lo que es Aprovechó la oportunidad Rapidito Ebro Y así nos vamos Dice Leonardo Torres Soy mexicano Espero que Canelo Le dé la revancha a Vibol No importa que pierda Pero que se faje como hombre Seguiremos apoyando A nuestro campeón Canelo El martes nos toca Hablar de esto Porque creo que Eddie Herr Está tirando ya no La semilla De que Canelo Quiere a Vibol Canelo quiere la revancha Canelo Incluso tiró Ahí La noticia Empezó a comentar Que Canelo le dijo Que se había recuperado Bien de la muñeca Que tal vez A fin de año Podía empezar a entrenar Y que para mayo Podría estar disponible Lo dijo en Abu Dhabi Allá en Doha Este es un tema importante Si Canelo Le va a dar La revancha a Vibol Que él es el que la ejerce Y la puede tirar En qué condiciones será Y si puede ser La pelea más definitiva De la carrera de Canelo Ebro Que es lo que vamos a hablar El martes Totalmente Totalmente Yo creo que Es parte del futuro De Canelo El camino que va a tomar Pero es complicado Después de lo que vimos De Ibol contra Surdo Es muy complicado La foto aquí Señoras y señores Quiero que nos dejen Su comentario De la pelea De Vibol Y Surdo Que nos dejen Su comentario Para mantener Esta comunidad Aquí está la foto Dejen su comentario Empiecen ya Por favor A dejar su comentario Y empiecen a hablarse Los unos A los otros Aquí está Vamos para aquí El comentario Vamos El comentario El comentario El comentario El comentario El comentario El comentario